Hoy es el día de limpieza, el día que limpiamos la casa por completo, organizamos y separamos las cosas que ya no usamos. Espero que mis hermanas estén tan emocionadas como yo. Buenos días, hermanas. Es el día de limpieza. ¿Están tan emocionadas como yo? No, en realidad no. Tú eres la única persona que se emociona tanto de limpiar. Yo estoy emocionada, yo quiero usar la aspiradora. Acá hice una pequeña lista de lo que tenemos que hacer hoy. ¿De dónde sacó una pizarra? Bueno, vamos a empezar limpiando, aspirando, limpiando los baños, las habitaciones, la cocina. Luego vamos a organizar. Quiero que cada una de ustedes llene una caja con juguetes, electrónicos o cualquier cosa que ya no usen o que no le quede. Y luego vamos a venderlo en un garage sale, en una venta en nuestro garaje. Así, lo que ganemos vamos a donarlo para el refugio de animalitos. Me parece una idea divertida. Es divertido hasta que te quedas sin nada después de donar todo. ¿Donar todos mis juguetes? No, no, Chelsea. Solo lo que no uses. No te preocupes. Ok. Bueno, ¿qué esperan? Vamos a empezar. ¿Quién es el mejor novio? Me trajo mucho café para que me dé mucha energía para hacer toda esa limpieza. Y creo que voy a empezar con mi closet. Voy a separar ropa que voy a regalar y ropa que me voy a quedar. Gran idea. Me quedaré con esto. 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 Y no esto. Esto va a ser más difícil de lo que pensé. Oh, ¿qué es todo esto, Barbie? Es que no sé qué voy a regalar, Chelsea. Todo me encanta. Oh, no sé. Pero, Barbie, esta fue tu idea de hacer la limpieza, ¿verdad? Sí, pero es que me gusta todo. Pues yo te puedo ayudar. Yo veo algunas cosas que no deberías quedarte, como esta chaqueta. Es demasiado colorida. No te combina con nada. Y nunca la has usado. No. Esa es mi casaca favorita. Es muy suave. ¿Qué? Bueno, esta ropa de bombero ya no eres bombero. Regálala. ¿Pero qué pasa si alguna vez me necesitan y tengo que ayudarlos y no tengo mi ropa de bombero? ¿Qué haré entonces? Ok. Bueno, parece que vas a tener que hacerlo tú sola, Barbie. Ay, no sé qué decirte. Ay, Chelsea tiene la razón. Ok, chicas. Todas agarren algún tipo de producto de limpieza. Algún plumero, una aspiradora... Y hay que empezar a limpiar. Y hay que empezar a limpiar. Wow, me fue muy bien. Llené mi caja llena de cosas que ya no uso, como esta muñeca, esta muñeca de los trolls, esos libros, ese sombrero de Halloween de bruja que lo usé hace dos años. Y tú, Stacy, ¿cómo te fue a ti? Bueno, voy a sacar esa muñeca, algunos juguetes, patineta, guitarra y pelota. Me siento muy bien de haber sacado todas estas cosas. ¿Y tú, Skipper? Ah, no lo puedo creer, pero voy a donar mis computadoras. Ah, y también los teclados, también estos tablets, teléfonos y audífonos. Wow, hermanas. Gran trabajo, estoy muy orgullosa de ustedes. Ay, aún me falta limpiar el baño. Barbie, te traje un poco de agua porque te ves cansada. Gracias, Chelsea. Sí, eres la mejor. Solo falta lavar los platos. Chicas, miren, ven. Organicé todo. Wow, Barbie, todo se ve muy bien. Sí, vamos a poder vender todas esas cosas y donar el dinero para el refugio de animalitos. Tenemos el kayak, tenemos zapatos, sillas, todos sus accesorios. Y por supuesto, también mi ropa. ¡Vamos! Todo se ve muy bien. Sí, vamos a poder venderlo todo. Y luego donar el dinero. Un garage sale, vamos a ver. Ahora yo quiero los zapatos. Sí, esos están cinco dólares. Yo quiero el kayak, está muy bonito. ¿Cuánto? Oh. Ah, te lo dejo a doce dólares. Me llevo esa chaqueta por diez dólares. Wow, mi idea fue todo un éxito. ¡Suscríbete al canal! Estoy súper tarde Mi taxi viene en 5 minutos Tengo que terminar de empacar mis maletas Y irme a este hotel Para irme al aeropuerto El hotel es hecho un desastre ¿Por qué estoy tan desordenada? A empacar mi jacket Y hacer a mis malijas Ni siquiera tuve tiempo Puedo tomar mi desayuno Bueno, mejor voy a llamar a la recepción Para que recojan mis maletas Mis dos maletas Mi maleta de trabajo Y mi cartera Estoy lista para irme a este hotel Señorita, ¿ven para recoger sus maletas? Sí, aquí están las maletas Y por favor, hágalo rápido Hola Hola señorita, ¿cómo la puedo ayudar? Sí, por favor Tengo que hacer check out Estoy muy, muy apurada Así que por favor, hágalo rápido Ah, sí, claro que sí ¿En qué habitación se quedó? En la habitación 105 Ok, claro Cuando se demora me tengo que ir Bueno, está todo listo Espero que tenga un buen viaje Gracias Estoy muy apurada Barbie y Teresa Por favor, vayan a limpiar la habitación 105 Sí, claro Ajá Vamos a recoger los productos de limpieza Ok Aló, el gran hotel ¿Oscervación para cuándo? Ajá Déjame ver mi computadora ¿Estás lista para limpiar la habitación? Ajá Tengo todos mis productos de limpieza Yo tengo el aspirador lista ¿Por dónde comenzamos? Ah Cambiando las sábanas de la cama Limpiando la comida Y luego haremos el baño ¿Buena idea? Ajá Vamos a comenzar Yo voy a comenzar recogiendo todas las almohadas Y cambiando las sábanas Para que la cama esté limpia Para el próximo Westfed Ok Yo voy a empezar a aspirar Creo que se llenó la bolsa Estoy cambiando las fundas de las almohadas ¿Qué hace un gancho de ropa en la cama? ¡Cuántas almohadas! Acá tengo nuevas sábanas para la cama Ok La cama está lista ¡Oh! ¡Cuánta comida! Hay que botar todo esto ¡Wow! Parece que pidió mucha comida y no comió nada A llevarme el carácter de room service Falta poner una botella de agua más ¡Esa es perfecta! ¡Oh no! Esos platos no pueden estar aquí ¡Ups! ¡Oh! ¡Dejó la bañera con burbujas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Perfecto! Ok Ahora es tiempo de limpiar el baño ¡Qué raro! ¿Por qué no funciona? ¿Será atorado? No hay problema Lo puedo arreglar ¡Perfecto! Parece que Teresa ya limpió la ducha Solo falta poner toallas ¡Ah! Finalmente terminamos de limpiar la habitación Sí, hicimos un gran trabajo Todo quedó impecable Ahora podemos aceptar más huéspedes en esta habitación ¡Gran trabajo! Bueno, mejor vamos Me imagino que hay más habitaciones que tenemos que limpiar Es hora de despertarme Solo fue un pequeño estornudo Hoy tenemos una venta de postres en la escuela Para ganar dinero para la biblioteca Y no puedo faltar Buenos días, Taffy Seguro que es nada Voy a hacer mi cama Me estoy sintiendo un poco débil A lo mejor me echo un ratito Me desperté bastante temprano Así que voy a descansar por cinco minutos Sí, buena idea Barbie ¿No te has despertado todavía? Mamá, esa es la que te llama para tomar desayuno ¿Qué? ¿Qué? Solo dormí por cinco minutos ¿Qué pasó? Oh no Barbie, sin ofender Pero no te ves muy bien, que digamos Oh, estoy bien Solo tengo un pequeño estornudo No es nada Eso parece más que un pequeño estornudo Estoy perfectamente bien Y hoy tenemos la venta de postres Tengo que ir a la escuela Vamos a tomar desayuno, ¿ok? Lo que digas Voy a comer un Pop-Tart para desayuno ¿Puedes ponerme uno en la tostadora? ¡Claro! Ah, ¿me pasas la leche, por favor? Ah, claro Aquí tienes leche Gracias Skipper, ¿todo está bien con tu hermana Barbie? La desperté, pero creo que es enferma No estoy enferma Me siento completamente bien Solo es un estornudo ¿No tienes tu venta de postres hoy? Sí, es por eso que tengo que ir a la escuela Ah, no sé si los mocos y los postres son buena combinación Si estás mal, tienes que quedarte en casa Los Pop-Tarts están listos Me siento completamente bien Voy a tomar desayuno, cambiarme y me voy a la escuela No hay problema Ah, Barbie, estás poniendo una banana en la tostadora No creo que estás muy bien Déjame tocar tu frente Barbie, estás súper calenturada Quiero que te vayas a tu habitación a echarte a dormir Y no vas a ir a la escuela hoy ¿Me entendiste? Pero mamá ¿Y la venta de postres en la escuela? Tus amigas podrán ayudarte Ahora descansar No te preocupes, Barbie Hablo con Nicky Interesa ¿Y quién me llevará a la escuela? Tú descansa Todo está bajo control Asegúrate que los postres veganos estén en otra mesa Vamos a darle un poco de agua Un té con limón Algo de desayuno Como esta barrita de granola que es su favorita Un poco de fruta Y unos English Muffins Bueno, niñas Stacy es Chelsea a la escuela Ok ¿Barbie va a estar bien? Sí, solo tiene que descansar Mamá tenía razón Tengo que descansar un poco Barbie, acá te dejo mi peluche Mr. Cuddles Para que te acompañe mientras que estás enferma Gracias, Chelsea No te preocupes Luego lo desinfecto Descansa y que te sientas mejor Gracias Adiós Ok Desayuno Pero primero quiero tomar tu temperatura A ver No tienes fiebre Así que la medicina no es necesaria Toma tu desayuno y descansa, Barbie Te sentirás mejor muy pronto Gracias, mamá Estaré en la casa Trabajando de la casa Así que cualquier cosa me deja saber Mmm, qué rico Sí tenía hambre Ah, se quedó dormida Y tomó todo su desayuno Vamos a prepararle una sopa deliciosa Barbie, ¿cómo te sientes? ¿Qué hora es? ¿Dormí todo ese tiempo? ¿Ya terminó el día de la escuela? Ah, dormí toda la tarde Estoy confundida Mi mamá dijo que dormieses todo el día ¿Y el bake sale? Todo fue genial Vendimos casi todo Pero te guardamos unos cuantos postres Gracias, Kipper Me alegro que me quede en casa Necesitaba descansar En especial porque tenemos el baile escolar la próxima semana Tienes que estar mejor Sí Barbie, ven a tomar tu sopa Ok, llevo solo... Upsis Llevo los postres a la cocina De seguro que todos van a querer probarlos Y hoy me di cuenta que todos a veces Necesitamos tomar un día de descanso Me siento mucho mejor Oh, un mensaje de Nikki Me mandó fotos del bake sale Todo quedó perfecto Hicieron un gran trabajo sin mí Y un mensaje de Ken Te extrañamos hoy en la escuela Espero que estés mejor Hoy es el día Eso creo Voy a chequear mi computadora A ver, ¿qué dice? Sí, dejaron el paquete hoy ¿Qué hace Chelsea despierta tan temprano? No lo sé Llegó, llegó, llegó mi paquete Llegó, llegó, llegó No lo puedo creer después de tanto tiempo Qué genial, ábrelo He estado guardando mi dinero por meses Para poder comprarlos Estoy demasiado emocionada Voy a abrir la caja Vamos a verlo Mis patines Qué bueno, Chelsea Ahora solo me falta aprender a usarlos Mami, me llevas al parque para practicar Por favor, por favor Me encantaría Pero me golpeé la espalda Hacia dos días Y yo tengo que terminar de editar un video Del documentary Oh, no Le preguntaré a Stacy Sí, ella es súper buena con patines Y patinetas Y todo eso Lo siento, Chelsea Tengo que hacer un proyecto en la casa de mi amigo Tyler Ya vengo Regreso a las cuatro Bye Oh, no Y Skipper no está aquí Está en una convención de electrónicos o algo así ¡Oh, Barbie! Sí Buenos días Qué bueno, Chelsea Te llegaron tus patines Barbie, por favor Llévame al parque Y enséñame a patinar Por favor, por favor Por favor Pongo cara de perrito Supone que me va a encontrar con Ken en la biblioteca Para hacer un reporte Pero... Por favor Por favor Porfis Nunca te preguntaré por otra cosa Hablaré con Ken Podemos hacer reporte en el parque Pero se supone que lo voy a encontrar en 20 minutos No sé si tendrás tiempo Claro que sí Lo haré rapidísimo Tienes que tomar desayuno, Chelsea Y tienes deberes que hacer Tienes que limpiar la caja de Blisa No se preocupen Voy a poder hacer todo eso en menos de 15 minutos Lo prometo Lo prometo A ver Desayuno Tengo un bego Leche Y una barrita de ganola Ok Me la llevo al camino Wow De verdad que quería ir a patinar Sí Pero... Espero que limpie bien la caja de Blisa Yuck La peor parte de tener mascotas Creo que está limpia Sí Terminé Ahora cambiarme Tengo la ropa perfecta para primer día Practicando patines Estoy lista Wow Qué difícil son Chelsea Mejor te los quitas Pones en el parque Ok Cuidado No te quites el casco Ok Chelsea Despacito Derecha a izquierda No muy rápido Un pie a la vez Ok Creo que ya sé cómo hacerlo No tengo que darte la mano Chelsea Aún necesitas un poco más de práctica No En serio Lo puedo hacer sola Mira ¿Estás segura Chelsea? Además Ahí están los chicos de la escuela Se van a burlar de mí Que no sé cómo patinar Mira Lo haré muy lentamente Derecha a izquierda Derecha a izquierda Hey Hola Ken Ok Chelsea sigue así Con mucho cuidado Derecha a izquierda Derecha a izquierda No vayas muy rápido Mira Chelsea Es una bebé No sabe cómo patinar Y necesita que su hermana le dé la mano Chelsea es una bebé Ja 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 Voy a enseñarles que sí sé patinar Pero no sé cómo parar Chelsea Ouchi Ouch Chelsea ¿Estás bien? Felizmente solo fue un arañón Pero ¿Por qué no me escuchaste Chelsea? Tenías que tomarlo con calma Quería impresionar a los niños de mi escuela Y me quiero ir a mi casa Ya no quiero patinar Vamos Chelsea Tú eres una Robert No nos amas por vencidas tan rápidamente Tienes que practicar Nadie sabe cómo patinar así de la nada Toma práctica y mucha paciencia Ok Barbie Vamos Vamos a seguir intentando Y no importa lo que digan los demás Tú puedes Ok Vamos a hacerlo Yo confío en ti Y te voy a ayudar Vamos Chelsea Chelsea no te sientas mal Aprender a patinar toma tiempo Mi papá acaba de sacarle las rueditas a mi bicicleta Y me ha caído muchas veces Pero no me voy a dar por vencida Voy a seguir intentando Y no hasta que sea la mejor Gracias Maricen Voy a seguir tratando Vamos Chelsea Tú puedes Así Sigue Derecha a izquierda Mira Lo estás haciendo sola Yay Ahora tú solita Vamos Gran trabajo Lo hice Lo hice No me di por vencida Gran trabajo Chelsea Estoy muy orgullosa de ti Nunca te des por vencido Sigue intentando Y tratando Wow Que un día Lo vas a poder hacer Por favor Tengan cuidado con los osos Osos Ah no se preocupen Estás viendo los juguetes de Titi Yay Nos vamos de campamento Hace mucho que no acampamos juntas Es verdad Vamos a tener el mejor fin de semana Eh ¿Qué hace Tammy aquí? ¿Quién la invitó? Bueno Ella me preguntó Donde íbamos Y le dije que podía venir con nosotras Pero ¿Por qué? Tammy es ¿Sabes cómo está Tammy? Dale una oportunidad Lo prometo La pasaremos súper bien Si tú lo dices Este camper está súper cómodo Es verdad Me gusta más que el nuevo Llegamos Ese lugar es perfecto Espero que la pasemos bien Ahora que tenemos una invitada Que no esperábamos Claro que sí Oh mira Ahí está el ranger Hola Buenos días Soy el reino del parque Y solamente quería decirles Que tengan cuidado Hemos visto a muchos osos En esta área No dejen comida fuera del camper Por supuesto Disfruten ¿Un oso? No te preocupes Nikki Claro que hay osos aquí Es la naturaleza Es donde viven los osos Duh Ok ¿Un oso? No Tengo miedo de los osos Si nos atacan Felizmente este camper Tiene cocina No sé por qué ustedes Quieren ir de campamento Para divertirse ¿Por qué no vamos a un spa? Un hotel de cinco estrellas ¿Por qué nos gusta ir de campamento? Igual tú te invitaste sola ¿Te acuerdas? Ajá Barbie prácticamente me rogó que venga Felizmente tienen un microondas El guardabosque nos dijo Que habían muchos osos por esta área Pero no hay problema Solo tenemos que dejar la comida afuera Podemos cocinar dentro del camper Tenemos una cocina completa ¿Dónde está el baño Barbie? Tengo que usarlo ahora Claro Está por aquí Es muy divertido Eso de acá se convierte en una mesa Para comer Y detrás de la mesa Hay una pequeña puerta Y aquí está el baño Es demasiado pequeño ¿Ese es el baño? O si quieres puedes hacer pidi Detrás de un árbol Ugh No, gracias Lo usaré Es demasiado pequeño Y huele raro Nos encanta ese nuevo camper Barbie Bueno No es nuevo Pero dile a tu abuelita Que lo usaremos cuando quiera De verdad que sí Y no les dije Tiene una gran piscina ¿Piscina? ¿En serio? ¿Piscina? Podemos preparar algo de comer ¿Cómo nos despertamos tan temprano? Y luego podemos ir a explorar En la tarde Relajarnos en la piscina Mientras que vemos una película En la pantalla grande Gran idea Barbie No puedo salir No puedo abrir la puerta Alguien ayúdeme No puedo abrir la puerta ¿Y si la dejamos ahí? Buena idea No sean malas Tammy no es tan pesada Vamos Tammy abre la puerta así Ugh Que asco de baño No voy a tomar nada más de líquidos Todo este viaje Ah ¿Quién tiene hambre? En yo 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 también Daisy dame espacio También me quiero sentar ¿Qué actividades vamos a hacer? Dijiste que esto iba a ser divertido Barbie Primero comeremos Y luego iremos a hacer un hike Y explorar el bosque Si quiero ejercitar Hubiera ido al gimnasio Sabía que Tammy se iba a portar así Ugh En realidad Tammy y lo divertido Es estar aquí juntas Eso es la diversión Vamos a preparar la comida Ah no quiero que nadie se ponga De mal humor Tenemos bastante comida Podemos preparar sándwiches Y pancakes Y podemos tener un picnic afuera Parece que hay una idea Yo empezaré a hacer los sándwiches Y yo haré los pancakes Vamos a armar la mesa de picnic Sí vamos ¿Y dónde voy a dormir yo? Me olvido de preguntarte Bueno Este sofá se convierte en cama Y también hay una cama allá ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Cómo que es una cama? No entiendo Wow La encontraste ¿Estás bien Tammy? Estoy bien Voy a dormir en esa cama Ustedes pueden disfrutar de dormir en el suelo No es justo Vamos Nikki Es su primera vez El clima está perfecto Tienes la razón Hasta me da ganas de hacer un poco de yoga Estaba relajada Ya no Tami Tenemos la peluente de insectos Dentro del camp Pero para que te lo eches Te aliviará un poco En serio no sé Por qué ustedes vienen de campamento ¡Qué diversión hay en esto! ¡Oh! ¡Cuántos insectos! Tami 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 En realidad No sé por qué quiso venir ¡La comida está lista! ¡Oh! Tengo tanta hambre Es lo único que me emociona de este campamento Se ve muy rico el sándwich Espero que te guste mucho ¡A comer! ¡Yum! ¡Qué hambre! ¡Oh! Me olvidé de algo dentro del camper Ya regreso En el mapa vi que hay un lago muy cerca de acá Podemos ir a pescar ¿Qué les parece? ¡Divertido! ¡Sí! ¡Dicas! Actúen natural Pero hay un oso gigante detrás de Barbie ¿Qué? ¡Oh no! Este oso no va a arruinar mi comida Es lo único que disfruto de este campamento ¿Qué está haciendo? ¡Oh no! ¡Wow! Tami ¿Qué fue eso? ¿Le tienen miedo a un pequeño oso? Por favor ¡Ha salvado nuestro día! ¡Ha salvado todo ese campamento, Tami! Lo asustaste tanto que no creo que regrese ¡Ok! ¡Gran trabajo, Tami! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡No es nada! Ahora vamos a comer Chicas, como Tami básicamente nos salvó a todas Vamos a hacer que ella escoja la próxima actividad Pero Tami, me olvidé de contarte El camper tiene un jacuzzi bastante divertido ¿Qué crees? Te lo enseño Está un poquito difícil de agir, pero Es muy espacioso Me parece una gran idea Vamos, es mejor que estar aquí afuera Aburridas Les dije que no iba a ser tan malo invitar a Tami A la final nos salvó a todas Sí, podemos traerla la próxima vez Solo para los osos Puedo creerlo, pero me estoy divirtiendo Gracias por invitarme, Barbie De nada, Tami De repente Tami no es tan pesada como pensamos Tampoco exageres ¿Qué pasó? Es un mensaje de texto de mi mejor amiga Stephanie Me está preguntando si estamos en el aeropuerto Oh no, mi alarma nunca sonó Si nos salimos de la casa en cinco minutos Vamos a perder nuestro vuelo Chicas, despiértete Estamos súper tarde Nos quedamos dormidas Por favor, cámbiense Y estén abajo en cinco minutos Tengo que imprimir los pasajes Buscar los pasaportes No puedo creer que eso está pasando ¿Qué? Pero escuchaste a Barbie Tenemos que despertarnos Felizmente empacamos las maletas anoche No vamos a perder este vuelo Tengo que irme de vacaciones Cepillarme los dientes No terminé de empacar mis electrónicos Ok, acá tengo mi cámara fotográfica Y mi laptop Pero, ¿dónde puse mi cargador de mi celular? ¿Dónde está? Tengo que imprimir los pasajes Cuatro pasaportes La información del vuelo No tengo ni tiempo para cambiarme Así que solo me pondré esa chaqueta Y me quedaré en pijamas Nadie se dará cuenta, ¿verdad? Ok Me cambiaré cuando llegue al hotel Chicas, ¡vamos! ¡Las espero abajo! Ok Estoy lista, Barbie Yo también Vamos, Skipper Rápido Guardo en las maletas Que tenemos que salir ahora mismo Sí, sí, claro ¡Vamos! Yo pongo mi maleta en el carro primero Yo voy adelante Ok ¿Todo listo? ¿Todas adentro? ¡Vamos! No sé por qué Pero siento como que me estoy olvidando De algo muy importante ¡Vamos, Barbie! ¡Vamos! Estamos en el avión Felizmente no perdimos nuestro vuelo Ahora me puedo relajar Ya quiero de vacaciones, Barbie Voy a hacer un videoblog Va a ser increíble Pero hay demasiado silencio No ¡Chicas! ¡Nos olvidamos de Chelsea! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es hora de irnos al aeropuerto! ¡Ah! Felizmente dejé todo listo Pero ¿dónde están todas? Barbie ¿Qué raro que no me despertó? Sí, parece que ya es un poco tarde Barbie No está Skipper Ni Stacy en su habitación Tampoco en el baño Ok ¿Por qué todo se ha hecho un desastre? Barbie Barbie tampoco está en su habitación Barbie Y no hizo su cama No es como Barbie Tampoco en su baño ¿Qué cosa más rara? ¿No hay nadie en la cocina Ni en la sala? No puede ser ¡Se fueron sin mí! ¡No! ¡Barbie! Solo fue un sueño No debí ver la película de mi pobre angelito ¡Por ciento! vamos ajar ! ¡Pos ¡Víate